Las Flores Rojas Las Flores Rojas Las Flores Rojas María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí Pero se le ha de poner la cosa que se va a quedar ahí Ella es prima de buena moza y me hace de frente ahí Pero si yo la enamoro a ella me tendrá que amar María Tomás a ella no me rebales más María Tomás a la rebalosa María Tomás a la rebalosa María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí María Tomás a la rebalosa no se quiegas ahí En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda allá a la orilla de un río En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Es mata de caña que queda allá a la orilla del río Ay, no llores, Claudia, no llores Porque así te quiere, Bernabé Ay, no llores, Claudia, no llores Porque así te quiere, Bernabé Ay, no llores, Claudia, no llores Porque así te quiere, Bernabé Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere, me rame Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere, me rame Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere, me rame Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere, me rame Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere ver, no a ver Cásate conmigo que yo soy de la arenita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Y te vas conmigo, te regalo una casita Que tú eres mujer bonita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Cásate conmigo que me gusta tu boquita Te regalo una casita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Suave. 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 Mi rosa chichera no tardes más, yo tu rica chicha quiero tomar para emborracharme y poder gritar y tu linda boca poder besar. Mi rosa chichera no tardes más, yo tu rica chicha quiero tomar para emborracharme y poder gritar y tu linda boca poder besar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El camino es culebrero, el camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Música Póselo a la burrita, póselo a la burrita, ve que va a llover, el camino es culebrero. Música Cuando me paré en la esquina venía una Coca-Colita con un vestido colorado. Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba. Cuidado te pones piso, wey ye ye, cuida donde pones piso, wey ye ye, cuida donde pones piso, wey ye ye, cuida donde pones piso, wey ye ye, tan alegre que venía, wey ye ye, tan bonita como es ella, wey ye ye. Pero es que se le veía, pero es que se le veía, pero es que se le veía, que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella. Música 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 Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado, me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado. Música Cuando chequeque mi suegra me tenía el ojo clavao. Música Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera y así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi suegra, le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado, mejor bailemos abiertos porque así es más refinado. Música Música Ahora viene lo bueno compadre. Música Música Seguido y que mi suegra comentaba con la gente, Música Ay que yerno tengo yo, tan pulido y tan decente, Música Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado, Música Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconado, Música Bailando decente y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito, Bailando siempre bailando, Cantaba yo este versito. Bailemos abierto, que más refinado, Vamos a bailar suelto, no quiero zampao, Me gasto de villa, si bailo pegao, Mi suegra me mira, me tiene chequeao. Música 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 Una Coca-Cola, baila con un viejo Una Coca-Cola, baila con un viejo En la puerta gritan, apriétala lejos En el patio gritan, apriétala lejos En el patio gritan, apriétala lejos En la puerta gritan, apriétala lejos ¡Baila! 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 ¡Andrés! 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 La culpa no es de ratero, es de la gente descuidada Sabiendo que son ligeros y la mano se les rebala El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Llevan la cartera afuera con plazas a la carcaya La culpa no es de ratero, es el que da la papaya El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Cuando pierden la moneda se pone mamita mía Entonces el pagapapo es el pobre policía El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo y el bobo de papá y mamá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También de la Guajira mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo que al público le fascina Para las viejas, charangas Malas muchachas, charangas Y ellas me dijen, charangas Vamos a cantarle, charangas Y ellas me dijen, charangas Vamos a cantarle, charangas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!